El Vaticano y el Comité Olímpico Internacional cada vez más cerca. Por primera ocasión en la historia, una comitiva de la Santa Sede asistió oficialmente a la apertura de unas olimpiadas de invierno. Ocurrió en los Juegos que aún se disputan en Corea del Sur. Esto es la primera vez que ha tenido lugar. Y nos han presentado en todas partes y nos hemos presentado como la delegación vaticana a título de observadores. Inicialmente la sorpresa. Y superada la sorpresa inicial creo hasta donde uno puede juzgar de grandísima simpatía. Hay que decir que la figura del Papa Francisco es el mejor billete de presentación, la mejor tarjeta que abre todas las puertas del mundo. Esta invitación es producto de un serio acercamiento entre el Comité Olímpico Internacional y la Santa Sede. Una colaboración que está a punto de ir más allá y permitir el ingreso del Estado Pontificio en el máximo órgano deportivo mundial. Es claro que no estamos allí para competir. Hay muchos que preguntan cuándo habrá una banderita vaticana en el desfile de atletas. Yo personalmente creo nunca. Creo sin embargo que esta relación debe crecer. Por eso ya se trabaja en una forma concreta de vinculación entre ambas partes que permitiría unir espiritualidad y deporte a nivel mundial. Técnicamente es imposible casi crear un Comité Olímpico. Pero esto no impide que haya alguna oficina de relación permanente. Creo que la evolución natural de nuestra presencia en estos juegos es la creación de una relación estable que se puede formalizar mediante un acuerdo. Con información e imágenes de Andrés Beltramo Álvarez, corresponsal en el Vaticano, Notimex.